Cada mañana Tom Hanks estará presente en la vida de los periodistas que cubren a Donald Trump en la Casa Blanca. El dos veces ganador del Oscar hizo un statement político contra el presidente Trump al enviar directamente a la Casa Blanca máquinas de expreso para cada uno de los periodistas que cubren la fuente presidencial. Estas tenían la siguiente nota, mantengan la buena pelea por la verdad, la justicia y el estilo americano, especialmente por la verdad, escribió Hanks. Muy buena puntada de Tom Hanks. Un golpe duro para el ego de Donald Trump. Bien hecho. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias por ver el video.